Lindo, ¿ah? Tu cambio de casa. Tu cambio de país. Pero es un sueño que se hace realidad. Tu cambio de trabajo. Hay un cambio aquí que es un sueño que se te hace realidad. Para algunas personas de Virgo llega este cambio. Este triunfo. Amiga o amigo del signo Virgo. Te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas de Tarot. Para saber cómo está en el amor, la salud, hay. Y cómo el tarotista bota las cartas. El dinero y el trabajo también. Mi nombre es Julio Aguad. Y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti, Virgo. Escúchalo hasta el final. Eso sí, ten en cuenta que se trata de una lectura general. De tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida. Debes dejarlo fluir, dejarlo oír. Y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Muy bien. Amiga, amigo de Virgo. Vamos a ver cómo está el amor en esta semana del 30 de abril al 7 de mayo de 2023. Voy a hacer tres lecturas para tres tipos diferentes de personas del signo Virgo. Veamos cuál es la que más resuena contigo. Virgo, en esta semana hay personas con ideas claras, con sabiduría, con respecto al amor. Vamos a ver después a qué se refiere. Hay otras personas que lo abandonan todo. Hay gente de Virgo que lo abandona todo. Abandona a su familia, abandona a su esposo, abandona a sus amigos. Y otras personas que tienen que ver con la justicia, un divorcio, un matrimonio. Quizás ya vamos a ver, vamos a desglosar cada una de estas lecturas. Hay algunas personas del signo Virgo que en esta semana hacen un cambio muy importante en cuanto al tema del amor. Por favor, cuando hablo del amor no solo me refiero a pareja, sino también a familia, a amigos. Y en esta semana yo veo que tomas la decisión, una decisión sabia de cambiar, de cambiar, de cambiar ese entorno sentimental. Una decisión importante para cumplir tus sueños, Virgo. Una decisión importante para cumplir tus sueños. Hay algunas personas de Virgo que deciden quedarse, que deciden guardarse esa ira, guardarse esa ansiedad, esas ganas de salir, de dejarlo todo. Deciden guardarse eso, quedarse y seguir luchando por su familia. Deciden seguir luchando por esa relación. Deciden seguir luchando en contra de los problemas. Esa persona toma una decisión muy sabia porque sabe que esos problemas van a persistir en todas partes. Esos problemas que ocurren siempre en las relaciones entre personas. Siempre ocurren ese tipo de problemas. Siempre ocurren discusiones. Siempre ocurre entre todo tipo de relaciones ocurren este tipo de problemas. Y hay personas del signo Virgo que en esta semana se van a dar cuenta, van a tomar la decisión muy sabia. Muy sabia. Aunque ya habían casi decidido marcharse, divorciarse, dejar a los hijos, dejar a los padres, no lo sé. Ya estaban casi decididos a hacerlo, pero toman una decisión muy sabia de darse una segunda oportunidad de luchar, de trabajar para resolver los problemas, no solo de huir de ellos. Sí, porque saben que para cumplir sus sueños tienen que luchar por ellos, no simplemente porque yo quiero, yo quiero ser feliz. Lucha por tu felicidad. ¿De acuerdo? Mira, Virgo, yo creo que es una lectura muy profunda, muy profunda, que lleva a una reflexión muy interesante. Hay problemas en todas las relaciones humanas, en todas. Y esos problemas los solucionamos o los dejamos. Es nuestra decisión. Y yo veo que aquí tú tomas una decisión muy sabia en tus circunstancias, porque todas las circunstancias son distintas. Pero hay personas de signo Virgo que toman la decisión sabia de quedarse, de seguir luchando, de seguir trabajando por mejorar la relación y que las cosas funcionen bien. ¿De acuerdo? Hay otras personas de Virgo, en cambio, que toman otra decisión. No voy a decir que es menos sabia, puede ser también incluso más sabia. Pero toman la decisión de abandonarlo todo, de abandonar a alguien. ¿A quién abandonas? Abandonas a esa persona, abandonas a esa persona que te tenía atada, que te tenía atado, te tenía amarrado, no te permitía ser quien quería ser. Lo abandonas. Abandonas a esa familia, abandonas a esa persona. Y ¿sabes qué? Es una buena decisión. Ya no podías más. Yo veo que estabas aquí como amarrada, atada a esa relación o atado a esa relación. Quizás incluso puede ser un amarre espiritual, mágico. ¿Sí? Y en esta semana tú abandonas ya esa situación. Te liberas. No es fácil. Es un camino duro. Y es un camino que requiere tiempo, pero que te trae sanación, la sanación de tu corazón. Mira, esta carta parece fea, pero en lo absoluto lo es. Es una carta preciosa. Este personaje no está en peligro. Estas espadas están levantándose, están elevándose. Y ahora puedes sanar. Ahora tú puedes sanar, Virgo. O si es que eres tú la persona a quien le resuena esta parte del mensaje. Finalmente hay algunas personas del signo Virgo que en esta semana tienen un proceso legal. ¿Por qué? Matrimonio, divorcio. ¿Qué será? ¿Qué será? Adopción. Visa. Pasaporte. Visa, pasaporte para ir donde alguien a quien amas. Compra de tickets de avión. No solo te espera el amor, te espera dinero, te espera tranquilidad, te espera todo. Mira, estoy mezclando el tema de dinero y el amor porque la vida es así. La vida es integral y se unen muchos aspectos. Para algunas personas de Virgo veo que esta semana ya inician el proceso para sacar la visa, el pasaporte, los documentos para ese viaje que quieren hacer. Ese viaje para estar con el ser amado, con el ser que despierta tu pasión. Esa decisión o esa actividad no solo te lleva más cerca de esa persona, sino que te lleva más cerca de prosperidad. Va a ser una decisión que te va a traer no solo amor, no solo pasión, sino también abundancia y riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, mira, para algunas personas de Virgo, a manera de resumen, yo veo que van a tomar una decisión muy inteligente, una decisión sabia después de evaluar las cosas, de quedarse, de luchar por sus relaciones, de luchar por su familia, de luchar por su felicidad. Pese a las dificultades, van a tratar de seguir luchando para solventar esos problemas. Otras personas del signo Virgo, yo veo que en esta semana deciden abandonarlo todo, abandonar a esa persona que las tenía atadas, las tenía amarradas. No les permitía ser felices. Y hay este alejamiento. Sí, este alejamiento es bueno. Sí, sí es bueno. Pero requiere tiempo, requiere trabajo. Es un alejamiento que involucra bastante de ti, bastante energía de ti. Finalmente, para algunas personas de Virgo, yo veo que en esta semana inician su proceso para obtener visas, para obtener pasaportes, para obtener créditos para el viaje. Pero en sí, temas relacionados con un viaje para encontrarse con una persona a la que aman o que les despierta su pasión y ese viaje también involucra mucho dinero, mucha abundancia y las cosas van a marchar muy bien. ¿De acuerdo? Yo veo una lectura muy interesante en materia del amor para esta semana para Virgo y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Virgo, mientras yo mezclo las cartas, te quiero hacer una invitación muy cariñosa. Los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo, totalmente gratis. Entonces, aquí en el canal de YouTube, solamente debes unirte a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Para que no te pierdas de esta transmisión, yo te invito a que te suscribas al canal y que actives el botón de notificaciones. Es ese botón que tiene la imagen de una campanita. De esa manera, YouTube te va a informar en cuanto inicie la transmisión en vivo y no te la vas a perder. ¿De acuerdo? Ahora, también te anticipo que es los martes y los viernes desde las 9 de la mañana en punto, hora de Colombia, Ecuador y Perú. Tú debes mirar a qué hora corresponde en tu ciudad o en tu país. ¿De acuerdo? Muy bien. Amiga, amigo del signo Virgo, ¿qué me dicen las cartas para esta semana en materia de la salud? Igual tres lecturas para tres personas diferentes, tres tipos de personas diferentes en materia de salud. Problemas incluso espirituales. Ya vamos a ver por qué. No te asustes. Esta es una carta buena. Esta semana me habla de cambios, me habla de cambios positivos, no me habla de cambios negativos. Sí, no te asustes por esta carta. Para algunas personas de Virgo y para otras, esta semana hay un inicio de una nueva forma de vida. Ok, muy bien. Vamos a desglosar cada una de estas cartas, pero antes yo quiero hacerte una indicación muy clara. Yo no soy médico, yo soy un tarotista, ¿sí? Por favor, esto no es un diagnóstico, esto no es un consejo médico, esto es un consejo de amigo, de alguien que te tiene cariño, pero que no sabe de medicina. Entonces, por favor, si tienes cualquier tipo de duda, cualquier tipo de dolencia, visita al médico. También visita al médico de manera regular para saber cómo te encuentras, ¿ok? Algunas personas de Virgo pueden ser víctimas en esta semana de alguna influencia negativa espiritual. No me gusta hablar mucho de esto, pero cuando me sale este cinco de espadas, eso es lo que me resuena, es lo que me indica. Hay personas de Virgo que tienen una deuda con alguien, le debes dinero a alguien o esa persona cree que tú le debes dinero. Claro, no necesariamente es real esa deuda, pero esa persona te está haciendo algún daño, te está haciendo algún tipo de envidia, te está haciendo incluso un trabajo mágico y te puede perjudicar, ¿sí? Te puedes llevar un poco a la cama, así que a cuidarte no solo a nivel físico, también a nivel espiritual. Al final del video yo te voy a dejar un enlace a mi canal secundario, ahí vas a encontrar rituales para protección. Te recomiendo que lo hagas alguna. Y si no te resuena esto, déjalo ir, tranquila, tranquilo, no te preocupes. ¿De acuerdo? Es para algunas personas de Virgo y diría que muy poquitas, muy poquitas. Es muy raro esto de magia negra, es muy raro lo de mal de ojo. Lo de envidia sí es bastante más probable, pero no causa tantos problemas. ¿De acuerdo? A cuidar en ese aspecto. Esta carta, esta carta número 13, que mucha gente cree que es de mala suerte y ven esta carta y se asustan. No, no, no. Es una carta muy buena que me habla de recuperación después de la enfermedad. Me habla de recuperación de tranquilidad. Mira cómo estás en buena, a salvo en esta estructura, ¿sí? Pero esta estructura es muy, muy interesante, Virgo. Mira que tiene cuatro bastos. Aquí son cuatro bastos que sostienen esta estructura que te protege, ¿ok? ¿Qué son estos cuatro bastos? Un basto es tu propia energía vital. Otro basto es la ayuda de los médicos. Otro basto es la compañía de la gente que te ama y a la que tú amas. Y otro basto es la tranquilidad, la divinidad que te apoya, que te consuela, que te acompaña siempre. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es que este cambio involucre estos cuatro elementos, ¿sí? La ayuda de los médicos. Si es que tú tienes una enfermedad, te vas a curar. ¿Pero con qué? Con la ayuda de los médicos, con tu propia fuerza vital, con el apoyo de tu familia y de tus amigos, y con esta luz divina que te va a cuidar. ¿De acuerdo? Y finalmente, algunas personas de Virgo veo que en esta semana toman decisiones, decisiones, decisiones positivas, ¿con respecto a qué? Con respecto a dejar vicios, dejar cosas que te tienen amarrada, amarrado. Yo veo que esta semana algunas personas de Virgo afortunadamente van a dejar el alcohol, van a dejar otras sustancias, van a dejar el azúcar en exceso, van a dejar la grasa en exceso, van a dejar el sedentarismo en exceso, van a tomar esta decisión que es una decisión muy buena y van a mejorar su calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, mira Virgo, yo veo a nivel de salud una lectura muy positiva, en realidad muy positiva, excepto por esta parte, que me habla de que hay posibles ataques a nivel espiritual, a nivel psíquico, que tú deberías contrarrestar, protegerte de esos ataques. Para algunas personas que están enfermas, esta semana hay curación, hay sanación. Esta sanación se basa en cuatro pilares. Tu propia fuerza vital, la ayuda de los médicos, la compañía, el apoyo de tu familia y también esta luz divina que brilla sobre ti. Finalmente, algunas personas de Virgo esta semana toman la decisión muy adecuada, muy importante, de dejar atrás estas cosas que las atan, de dejar atrás esos vicios de ese alcohol, esas sustancias que te atan y también otros elementos como el azúcar en exceso, las grasas, etc. Mejorar tu calidad de vida. Y yo veo que es una decisión muy importante, muy oportuna, que va a mejorar muchísimo. ¿Cómo te sientes? ¿De acuerdo? Mira una lectura que yo creo que es muy positiva. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y el dinero. Muy bien, Virgo. Mientras yo mezclo las cartas, te quiero pedir algunas cosas. En primer lugar, si es que este video te parece positivo, interesante, ayúdame con un me gusta. Le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí. Sí, me da más ánimos para seguir en esta misión de vida. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo y si es que esta lectura está resonando contigo. Por último, te quiero pedir que me ayudes compartiendo los videos de este canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a quienes más amas. De acuerdo, Virgo, ¿cómo está esta semana en materia de trabajo y de dinero? Igual voy a hacer tres lecturas para tres tipos diferentes de personas del signo Virgo para esta semana del 30 de abril de 2023. Otra vez, cambios. Hay cambios positivos para ti. Hay cambios positivos para ti. Para otras personas del signo Virgo, hay algo imparable que llega. Eres tú la persona imparable. Y para otras del inicio de algo. Mira que se me repiten estas cartas. Algunas personas de Virgo tienen este cambio, este cambio de actitud, un cambio. Un cambio de trabajo con contrato de por medio. Hay un contrato. Hay un contrato para algunas personas de Virgo en esta semana. Algo que estaba muy cerquita de ti. Tú no te habías dado cuenta. Yo creo que esta semana te das cuenta que esas puertas siempre estuvieron abiertas para ti. Y esta semana tú vas a acudir a ese trabajo. Vas a solicitarlo y te van a dar. Y vas a firmar el contrato. Muy fácil. Muy fácil. Solo tienes que hablar con el administrador, la administradora. Y te van a dar ese contrato de trabajo. Pero en un dos por tres. Virgo, solamente tienes que quitarte la venda de los ojos. Darte cuenta que las puertas siempre están abiertas en este lugar. Hay un lugar donde una persona quiere cuidarte, quiere ayudarte. Sabe que tú eres una buena trabajadora, un buen trabajador. Y te va a abrir las puertas y te va a hacer firmar un contrato. Eso es rápido. Esta semana se puede hacer. ¿De acuerdo? Para algunas personas del signo Virgo, hay algo imparable aquí. ¿Qué es esto imparable, Virgo? ¿Qué es esto imparable? Lindo, ¿ah? Tu cambio de casa. Tu cambio de país. Pero es un sueño que se te hace realidad. Tu cambio de trabajo. Hay un cambio aquí. Es un sueño que se te hace realidad. Para algunas personas de Virgo, llega este cambio, este triunfo. Esto que tú amas hacer, es algo muy bueno. Muy bueno, Virgo. Muy bueno. Mira, se te cumple un sueño. Este sueño de cambio de casa. Este sueño de vender tu casa o de comprar una casa. O de cambiar de trabajo o de cambiar de país. Pero es un sueño que tú tenías desde ese largo tiempo. Esto se te va a dar. Está en camino. Porque me aparece el carro. El carro me indica que está en camino. Pero el carro también me indica que es algo imparable. Va a llegar a ti. Es un triunfo para tu vida. Es un triunfo al nivel económico y a nivel laboral. Es algo muy bueno para ti. Eso sí, para que se acelere un poquito este carro que está aquí. Siempre cuando me aparece este cuatro de copas, a mí me gusta recomendar una magia muy importante, que es la magia de la gratitud. Ten gratitud por la gente que está a tu alrededor, por las cosas que ya tienes. Y vas a ver cómo llegan estas bendiciones desde el cielo. Muy rápido. ¿De acuerdo? Se te cumple este sueño. Esta migración, esta cambio de casa, cambio de trabajo. Pero es un triunfo y es algo que se te cumple. Haz de espadas. Linda carta. Poco difícil de interpretar, pero linda. Tú que tienes de emprendimiento propio. Yo veo que es para alguien que tiene un emprendimiento propio. O que es autónoma, autónoma, autónomo. Y su trabajo, sus actividades se relacionan mucho con la enseñanza. O con las artes. ¿De acuerdo? Yo veo aquí personas que se dedican a la enseñanza o a las artes. Que han estado trabajando muchísimo para su proyecto, para su emprendimiento, para su negocio. ¿Crees que ya estás bien? ¿Que ya estás estable? ¿Que las cosas están marchando bien, Virgo? Pero viene alguien. Alguien te va a hacer daño. Alguien te quiere hacer daño. Mira, no lo hace por maldad esta persona. Sí te va a hacer sentir mal. Es una persona que te tiene afecto, que te tiene cariño. Te va a ofrecer un trabajo. Y te va a salir con un adobe. Sí, aquí le decimos un adobe a un comentario tonto. Te va a decir, ve tu emprendimiento. Vas a ser pobre toda la vida. Mejor ven a trabajar conmigo. Te va a decir algo así esta semana. Y te va a molestar. Te va a molestar. Un montón. Porque claro, tener un emprendimiento, un trabajo autónomo, un negocio es como tener un hijo. Sí. Uno se encariña, uno se empecina. Y cuando a uno le salen con un comentario de esos, créeme que arde. Yo veo más problemas aquí a nivel emocional con esta persona. No veo que realmente vaya a afectarte. No veo que vaya a afectar tu negocio. Sí. Por el contrario, puedes tomar eso como una plataforma, ¿no? Y decirle, mira, bueno, si tan mal me va, ¿por qué no me ayudas y me contratas desde mi negocio? Y hacemos algún trabajo juntos. Pero yo veo que alguien te va a salir con un comentario de ese tipo y te va a molestar. Más que nada te va a molestar. No veo que vaya a afectar a nivel económico. Tu trabajo, mira, no ha llegado a la cual, en este caso, a la cúspide. Lo que puede dar tu negocio todavía no es del límite. Puede dar mucho más. Va a darte prosperidad. Va a darte tranquilidad económica. Pero a futuro. A futuro. Todavía está en proceso de crecimiento tu negocio. ¿De acuerdo? Claro, esta persona va a mirar eso y va a pensar que estás muriéndote de hambre, que estás pasando por un mal momento. Te va a ofrecer un trabajo que es algo muy loable, muy bueno. Pero te va a salir con un comentario de esos que te va a molestar un montón. ¿De acuerdo? Entonces, Virgo, mira, tres lecturas con tres interpretaciones muy interesantes en materia de trabajo y de dinero para personas de Virgo. Algunas personas de Virgo veo que en esta semana firman un contrato, un contrato que estaba muy cerquita del que te vas a dar cuenta en esta semana que las puertas han estado abiertas siempre para ti para entrar a trabajar ahí. Así que va a ser muy fácil trabajar en esta empresa o en este negocio. Para otras personas del signo Virgo, yo veo que en esta semana se dan cuenta de que es imparable este cumplimiento de tu sueño, este cambio de casa, esta migración, este cambio de trabajo. Es un cambio muy positivo para ti. Algo que tú deseabas desde hace mucho y para ti va a ser un triunfo, un triunfo en la vida, en el tema laboral y económico. Finalmente, para algunas personas de Virgo, especialmente las que tienen un negocio particular, un emprendimiento o un trabajo autónomo relacionado con educación, con preparación o con temas artísticos. Yo veo que tu negocio está en marcha, está marchando, está creciendo. Sí, va a tomar todavía tiempo para que sea para que te ofrezca esa prosperidad, esa abundancia que tú deseas y que tú mereces. Pero estás tranquila, estás tranquilo por ahora. Pero va a aparecer alguien en esta semana, alguien que tú ya conoces de algún tiempo, una persona que te tiene afecto, a la que tú le tienes afecto también. Y te va a decir un comentario muy feo, te va a ofrecer trabajo, que es algo muy loable, pero te va a decir un comentario deslegitimando de alguna manera todo tu esfuerzo, todo tu trabajo en este emprendimiento que tú estás haciendo. ¿De acuerdo? Mira, cualquiera sea el caso o si ninguna de estas lecturas reacciona contigo, de todas maneras te quiero enviar un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones y mucho cariño. No importa en dónde estés. Virgo, también te quiero invitar al reto de la semana. ¿Cuál es el reto de la semana? Todos los días nos vamos a levantar, nos vamos a abrazar fuerte, fuerte y nos vamos a decir a nosotros mismos me amo, me respeto, estoy orgulloso de quién soy. Sí, soy digno de ser feliz, de estar alegre. Soy digno de tener cosas, de tener felicidad. ¿De acuerdo? Ese es el reto de esta semana, darnos muchísimo amor a nosotros mismos. Y también en la sección de comentarios quiero que me dejes un mensaje completamente con orgullo, ¿sí? ¿Por qué te amas? Yo voy a escribir, por ejemplo, me amo porque soy guapo. Sí, espero ser medio guapo, al menos. Pero no importa, yo me amo porque soy guapo. Para mí soy guapo y yo por eso me amo, entre muchas otras cosas. Así que eso voy a dejar en los comentarios. Espero que tú también dejes en los comentarios las razones por las que te amas. También te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del Tarot Zen y este video con afirmaciones positivas para la autoestima que va a ser muy a tono con el reto de esta semana. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chau. Chau. Chau.